Cuando llevas cierto tiempo en el mundo de la fotografía, de la videografía, por unas cosas o por otras acabas probando gran variedad de cámaras. Así que en el vídeo de hoy me pareció interesante dar mi opinión sobre cuál es la cámara que yo recomendaría para alguien que quiera empezar en este mundo. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Belen Vigo, trabajo como fotógrafa y videógrafa a tiempo parcial y en este canal te voy contando lo que voy aprendiendo y descubriendo cada día para seguir mejorando dentro de este sector. Este verano un montón de gente me ha preguntado, tanto en persona como por Instagram, cuál es la cámara que yo recomiendo para empezar en esto de la fotografía. Es una pregunta bastante complicada de responder porque cada persona tiene unas necesidades diferentes. Yo por ejemplo hago mucha fotografía en conciertos, necesito una cámara que sea más o menos rápida. Si lo que vas a hacer son fotos de retrato, por ejemplo, o de paisaje, pues igual necesitas otras características en la cámara. Por lo que mi respuesta suele ser siempre la misma y es que si lo que quieres es empezar, la mejor cámara es la cámara a la que tengas acceso, independientemente de qué cámara sea. Muchas veces nos perdemos en el número de megapíxeles que tiene una cámara o en las guerras entre marcas, si Canon es mejor que Nikon, si Sony es mejor que cualquier cámara que haya existido antes. Y realmente esas guerras no tienen ningún tipo de sentido, sobre todo si estás empezando. Porque si estás empezando, independientemente de la cámara que tengas en las manos, tus fotos no van a ser buenas. Al principio, cuando coges una cámara es mucho más importante que te pongas a experimentar, hacer fotos de todo aquello que te resulte interesante, que te centres en encontrar la cámara perfecta para ti. Porque cuál es la cámara perfecta para ti va a ser una cosa que vas a ir descubriendo con el paso del tiempo. A medida que vayas usando las cámaras, vas a notar las características que te hacen falta en la cámara que tú necesitas. Porque realmente nadie empezó sabiendo hacer buenas fotos. Hay gente que tiene más capacidad para poder ver ciertos momentos, poder ver fotos donde otra persona pasaría de largo. Pero eso es una cosa que también se puede entrenar. Porque realmente lo que distingue a un buen fotógrafo o videógrafo de alguien que no lo es, es sobre todo la práctica. Si haces 15 fotos, van a ser malas. Si haces 10.000, seguramente tengas fotos buenas. Estos días, por ejemplo, estoy leyendo Hábitos Atómicos, un libro en el que se nos habla sobre la formación de hábitos y sobre cómo haciendo pequeños cambios en nuestra vida podemos llegar a conseguir resultados significativos. En uno de los capítulos se nos cuenta un experimento que hizo un profesor de una universidad de Florida en el que separó a una clase de estudiantes que estaban estudiando fotografía en dos grupos. Al primer grupo le dijo que los iba a calificar en base al número de fotos que consiguieran entregar a final de curso. No importaba la calidad, simplemente el alumno que más fotos consiguiera hacer y entregar tendría la nota más alta. Al segundo grupo, por el contrario, les dijo que él los iba a calificar en base a la calidad de una única foto. Así que esa era la única foto que tendrían que entregar en todo el curso. Sorprendentemente, las mejores fotos entregadas en esa clase provenían del grupo de alumnos que no se tenían que preocupar por la calidad de las fotos. Porque al tener que hacer muchas fotos, se preocuparon por experimentar con la composición, con la iluminación, con el revelado. Y a medida que iban experimentando, iban consiguiendo mejorar su técnica y por tanto hacer mejores fotos. Mientras que por el contrario, los alumnos que simplemente se centraban en entregar una única foto buena, lo único que hicieron fue teorizar sobre cómo conseguir la foto perfecta sin llevar esas teorías a la práctica. Y entonces, cuando llegó el momento de hacer la foto, no tenían los conocimientos necesarios para que esa foto saliera bien. Es cierto que tener una cámara buena te va a facilitar la vida a la hora de hacer mejores fotos. Pero también es verdad que si estás empezando, yo te recomendaría una cámara de gama media-baja para que aprendas los conceptos básicos de fotografía sin tener una cámara que lo haga todo por ti. Aprender a utilizar el triángulo de exposición con una cámara que no te permite subir el ISO a más de 3200 o 6400 es más importante que aprender a usarlo con una R6 que puede subir el ISO a 12800, creo que es, y aún tener una foto utilizable. Porque como decía al principio, en el mundo audiovisual muchas veces tenemos que utilizar cámaras que no son la nuestra. Llegas a una sesión de fotos, un rodaje, alguien te deja una cámara, y te encuentras de repente con una Canon 1100D en las manos que no sabes utilizar porque estás acostumbrado a una cámara que lo hace todo por ti. Así que mi recomendación sería encontrar una cámara barata o una cámara que alguien te pueda prestar y empezar a hacer fotos con esa cámara, exprimir esa cámara al máximo. Y una vez que consigas hacer unas fotos de las que tú te sientas orgulloso con esa cámara, ya puedes pasar a intentar pensar en conseguir otra cámara. Que se adapte mejor a las necesidades que tienes en ese momento. Porque de haber hecho tantas fotos con esa cámara, pues sabes qué cosas te faltan en ella y qué cosas necesitas en una cámara futura. Por ejemplo, hace unos meses tuve que ir a grabar un videoclip. Yo, como ya sabéis, tengo una Canon R6, pero llegué allí y teníamos un par de cámaras secundarias que eran una Nikon D5100 y una Nikon D3200. Y al final, durante diferentes momentos de la grabación, tuve que acabar utilizando las tres cámaras sin ningún problema. Ahora mismo, incluso si no tienes una cámara reflex, una cámara sin espejo, todos llevamos en el bolsillo un móvil y la mayoría de los móviles en la cámara tienen un modo profesional que nos permite regular la apertura, la velocidad de obturación, el ISO, incluso el balance de blancos. A la hora de jugar con la composición, de entrenar el ojo, jugar con la iluminación, no necesitas una cámara tan buena y puedes empezar a hacer fotos con cualquier cámara que tengas tirada por casa, con un móvil o con lo que tengas a mano. Yo, cuando me compré mi primera reflex, que fue una Nikon D5100, estaba empezando en la fotografía deportiva y necesitaba una cámara que me diera la opción de controlar todos los parámetros. Durante esa época, pasé un montón de horas en polideportivos mal iluminados hasta intentar conseguir unas fotos que no salieran desenfocadas, que no salieran borrosas y que no salieran con demasiado ruido. Esas fotos de aquella época, que ya fue hace unos años, no son las mejores fotos que he hecho nunca, pero sí que son unas fotos de las que al final me he llegado a sentir orgullosa, pues quizá por el esfuerzo que llevan detrás y porque realmente llegó un punto en el que conseguí hacer las fotos que yo quería hacer. Conseguí aprender a editar de la forma en que quería, conseguí aprender a captar los momentos importantes que me parecía que era importante sacar en las fotos. Entonces, independientemente de la cámara que lleves en la mano, va a llegar un momento en el que si tú dedicas mucho tiempo a aprender sobre lo que estás haciendo, vas a poder hacer cosas mejores. Hasta que llegue un punto en el que sí, vas a tener que cambiar de cámara. Pero vas a tener un margen amplio para poder ir aprendiendo cosas con la cámara que tengas. Y yo siempre digo que es mucho mejor tener una foto de un momento bueno con una cámara mala que tener una foto en la que no pase nada teniendo una cámara mejor en las manos. Porque al final, las fotos no dejan de ser otra cosa que recuerdos. Y es mucho mejor recordar un momento en el que está pasando algo importante, aunque se vea con menos resolución, que recordar un momento en el que realmente no está pasando nada. Sí que es verdad que cambia sobre todo mi forma de editar a lo largo de los años, pero no creo que las fotos de concierto que tengo de hace unos años le tengan que envidiar nada a las fotos que hago ahora a pesar de haber 2000€ de diferencia entre una cámara y la otra. Otra cosa que quería decir y que toqué antes un poquito por encima, es que para empezar yo recomiendo una cámara que tengas cerca, una cámara que tengas a mano, una cámara que te pueda prestar a alguien, una cámara que tengas tirada en casa. Cualquier aparato que te permita grabar fotos o vídeos te sirve para empezar. Porque una cosa que se recomienda mucho, por ejemplo, cuando estás empezando, es tocar muchos palos de fotografía para descubrir exactamente en cuál te quieres enfocar o si quieres enfocarte en todos. Porque a veces tenemos una idea en la cabeza y nos ponemos a hacer fotos sobre esa idea y resulta que es algo que no nos gusta o que no nos llena. Por eso es importante dedicar un tiempo a probar. Probar a hacer fotos de todo, probar a hacer fotos con diferentes personas, porque muchas veces nos influye mucho la gente que tengamos alrededor. Si te rodeas de gente creativa es mucho más probable que si te vayan ocurriendo ideas nuevas, cosas que probar, que vayas haciendo fotos a diferentes cosas, que vayas encontrando nuevos caminos por los que ir. Y nada de eso tiene que ver con la cámara que lleves en la mano. Sí que es cierto que todo este periodo de prueba te va a servir para que una vez que necesites comprar otra cámara, porque obviamente esta cámara no sirve para empezar, pero va a llegar un punto en el que necesites cosas de la cámara que no te pueda ofrecer. Y entonces en ese momento, cuando sí que necesites comprar otra cámara, ya vas a saber qué características necesitas en esa cámara. Y entonces ya no vas a estar comprando una cámara a ciegas, porque dependiendo del tipo de fotografía que hagas, puede ser que necesites una cámara que te permita llevar dos tarjetas en ella, o que necesites una cámara que pueda tener la pantalla abatible, porque te vas a grabar a ti mismo. Y eso son cosas que nadie puede decidir por ti. Son cosas que aprendes con la experiencia. A medida que haces fotos, te vas dando cuenta de las cosas que necesitas y las cosas que te hacen falta en una cámara. Porque es muy probable, además, que la cámara que te compres ahora, o la marca con la que empieces ahora, no sea la marca con la que te quedes para toda la vida. Yo en mi caso, como ya sabéis, tengo una Canon R6, y me pasé a ella, venía de una Nikon D750, antes de eso tuve la Nikon D5100, de la que hablaba antes, y me pasé a Canon simplemente por la comodidad que me aportaba esta cámara. La Nikon D750, nunca diré que es mala cámara, porque no lo es, pero para mí era muy incómoda. Resultaba muy incómoda la colocación de los botones en esa cámara. Y entonces llegaba un punto en el que no la sacaba de casa, a no ser que la tuviera que sacar por trabajo. Eso con la Canon R6 no me pasa, viene conmigo muchas veces, y gracias a ello tengo muchas más fotos de amigos, o de familiares, o de momentos en los que en otra situación no habría llevado la cámara. Por eso os digo que es muy importante que tengáis primero una cámara de prueba, con la que poder hacer cosas, ir probando, ir viendo lo que necesitáis, y entonces cada uno tiene que saber exactamente qué es lo que él más valora, y qué características prefieren una cámara y cuáles no. Así que en resumen, si lo que quieres es adentrarte en el mundo de la fotografía y el vídeo, mi recomendación es que compres la cámara más barata que puedas conseguir, o una cámara que te pueda dejar alguien, y que empieces a trastear con ella, que hagas fotos a todo lo que puedas, que descubras exactamente qué es lo que te gusta, porque no es lo mismo hacer fotos de paisajes que hacer fotos de deporte, y en base a eso, cuando ya lleves tiempo suficiente haciendo fotos con esa cámara, y consigas hacer fotos que te gusten, pienses realmente en qué cámara te quieres comprar, qué características necesitas, y cuánto dinero estás dispuesto a invertir en una cámara nueva. Y ahí ya te podrás comprar una cámara que se adapte a tus necesidades, y que esté específicamente pensada para lo que tú vas a hacer con ella. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido algo de lo que he dicho. Uy, que casi me cargo la cámara. Es que al final lo de tener cables colgando por el medio, porque tengo el micro enganchado a la cámara en vez de tenerlo a una grabadora, porque aquí somos bastante low cost, la verdad, pues resulta un poco complicado. Y entonces casi tiro la cámara, casi tiro el micro, y es una cosa que no me está aportando, así que voy a desmontar todo esto, y nos vemos en el próximo vídeo.